Tradición, sabor y mucha devoción se vivió en el terminal pesquero de Chorrillos. Como es costumbre, cada 29 de junio se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, pero también el Día del Pescador, y los pescadores de Chorrillos festejaron de una manera singular. ¡Ahí está San Pedrito! ¡Aplauso para San Pedro! Durante la tarde, la imagen de San Pedro salió en procesión desde la iglesia que lleva el mismo nombre, para navegar en una lancha en el mar de Chorrillos. ¡Aplauso para San Pedro! La estatua del santo patrono de los pescadores navegó varios kilómetros mar adentro, acompañado por el sobrino tataranieto de José Olaya, héroe peruano que se sacrificó durante la Guerra de Independencia. Como es costumbre, cientos de personas llegaron al muelle de Chorrillos para celebrar a lo grande el feriado largo. Muy milagroso San Pedro, por eso vengo, vengo desde Chile. Y cuando los pescadores entran al mar, que Dios los bendiga, los proteja, porque ellos también corren muchos peligros. Desde las primeras horas, el público se aglomeró no solo para comprar productos marinos, sino también para disfrutar de diversos potajes, como el tradicional ceviche y el chicharrón de pescado. Acá estamos comiendo un ceviche, y aquí hay los señores que lo preparan delicioso, en este día de San Pablo. Todo el público debe venir a Cachorrillos, donde hay bastante pescado fresco y barato. Y hay buenos ceviches, buen pescado, todo. Pero no solo las comidas fueron las protagonistas de esta fiesta en el mar. Muchas personas aprovecharon el día para subirse a una embarcación de los pescadores, mientras que algunos prefirieron darse un chapuzón en el mar. Cerveza, cerveza. Saludos a los banderos. Durante todo el día, las calles de Chorrillos se volvieron una fiesta, con coloridas pasacalles, ferias y conciertos. ¡Gracias!